Zona de entrevista Es la hora de la tarde con 25 minutos. Gracias por sus comentarios y también por los buenos deseos como Ramón Baeza. Estoy contestando los mensajes cada uno de ellos y les recuerdo que tenemos este boleto doble para que disfruten del séptimo día. El Circo Soleil hace posible el disfrutar a su manera única y muy auténtica la música de Soda Estéreo. Así que va a ser el próximo miércoles 8 de noviembre a las 9 de la noche. Tenemos un boleto doble que puede ser para ti. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Líneas telefónicas 31 22 42 00 y terminación 66. Estoy en comunicación con el arquitecto José María Goya. Él es director general de proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, a ver, cuéntenos sobre esta segunda etapa de trabajos en lo que es el Paseo Alcalde. ¿De qué se trata? Pues sí, mira, el día de hoy estamos arrancando esta segunda etapa. Este tramo completo tiene que ver con la intervención del Paseo Alcalde, que en su longitud completa es de la Glorieta Normalistas hasta Revolución. Este tramo completo tiene una extensión de 2.500 metros. En esta etapa que estamos iniciando el día de hoy, entre Reda y Cairo e Hidalgo, estamos hablando de una intervención de 600 metros lineales, en una intervención de 15.000 metros cuadrados. Vamos a hacer ahí todo el tratamiento de imagen urbana, privilegiando principalmente los cruceros seguros, es decir, espacios seguros y acondicionados para el peatón, con accesibilidad universal, con bancas, estamos hablando de 400 bancas, fuentes, puntos limpios, ciclopuertos, cámaras de videovigilancia, 55 luminarias nuevas, renovadas. Vamos a tener alrededor de 180 árboles, árboles que estarían reforestando en toda la zona para tener espacios con sombra, espacios para estar muy agradables. Y, a ver, este tipo de trabajos, bueno, significa que van a intervenir arterias y puntos, ¿cuáles serán para que el auditorio lo conozca? Sí, de hecho, el tramo de intervención es entre la calle Herrera y Cairo y Avenida Hidalgo. Como ustedes recordarán, por los trabajos de la línea 3, pues Avenida Alcalde ya ha estado cerrado en lo que es el largo itinerario, es decir, uno ya no puede circular de un punto a otro, porque los trabajos de línea 3 han venido provocando algunos cierres que se van a mantener en este proceso de esta etapa. Y, bueno, la circulación de tránsito local que actualmente está, se va a cancelar para poder nosotros entrar a trabajar en esta nueva etapa de obra. ¿Cuándo se pretende que terminen los trabajos? Hay una primera etapa de esta intervención que estamos previendo que para el 15 de diciembre tengamos lista ya lo que es la plancha de concreto. Es decir, primero entramos a hacer demoliciones, sustitución de redes hidrosanitarias y de media atención y alumbrado público, y encima de esto colocamos lo que es las losas de concreto ya con su acabado final. En esta etapa, que será para aproximadamente el 15 de diciembre, nosotros haremos una pausa para permitir que las ventas decembrinas de la zona tengan lugar y no haya tanto conflicto con los peatones que puedan acudir a estos locales comerciales. Posteriormente, el 6 de enero, probablemente regresamos a hacer los trabajos finales, que ya serían la instalación del alumbrado público, la siembra de los árboles, la colocación del mobiliario urbano, y ya dar los últimos detalles para terminar con esta etapa de intervención. El auditorio que en estos momentos tenga la duda sobre algunas rutas que pueda tomar, o cuáles son las alternativas que tiene. Sabemos que para dar paso a renovación y a cambios, pues tiene que haber algunas afectaciones. Habrá gente que también ya esté lo suficientemente cansada por todos los trabajos que se están realizando, pero este es uno más que esperemos tenga buenos resultados. ¿Cuáles serían esas rutas alternas? Así es, bueno, a partir del día lunes vamos a cerrar los cruceros de Reforma y Garibaldi, pero los demás cruceros, las calles transversales, que son las que realmente operan actualmente, o sea, uno si va al centro puede cruzar Avenida Alcalde por casi todas las vialidades que tiene perpendicular esta arteria. Estas no se van a cerrar en este momento, posteriormente se irán haciendo cierres parciales y paulatinos, y se van a hacer de acuerdo a la coordinación que tengamos con la Secretaría de Movilidad, que de hecho el día de hoy se están trabajando reuniones para precisar todas las modificaciones de las rutas y las rutas alternas que se van a generar para esta obra y se darán a conocer en breve. ¿Algún sitio en internet, alguna página para estar más en comunicación, en contacto de estas modificaciones? Sí, se estarán publicando boletines de prensa dando a conocer las características de estas rutas alternas a partir del próximo lunes. Muy bien, pues arquitecto, gracias por estar en comunicación con el auditorio de Zona 3. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. El arquitecto José María Goya, director general de proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco, platicándonos sobre esta segunda etapa de trabajos allá en Paseo Alcalde. Una con 31, tiempo de la pausa comercial, regresamos. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 M.